y como le daba chistín que hasta le sigue raro pero gripe no andas y mira tres cobijas me he hecho y no me calentaba te hubieras echado lo que así te iba a calentar a la diana encima mire es un hipotenecio el negro yo vi un alambre y una una que va a estar girando y colgado en alambre y le hice todavía si va a mirar me dice y le dije yo va y no estamos hablando normal de voz y el hombre va a decir así que el hermano de aquel para decirle y que es que no te ocurra hacer eso ni se te ocurra hacer eso no 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 eso ni se te ocurra desconectar agua ya no nada que ver para pasarle una independiente a lo que vaya a hacer tu relajo mañana voy a querer encender esta luz se va a estar desconectada y apeladita así de la comer la verdad que sí ya te conocen buenas tardes mire pues mire mire este paro gracias de verdad que rojo no 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 voy a hacer que haga una quemación de cables que no aguanten esa no que no esas son luces de papá y ahí no eso no toques nada no toques nada de ahí no toquen nada y como que el nido de araña eso es lo que hizo grande es tartalos ya la torre también me puse mi patita y en la escalera va y después de escuchar silbido y yo qué onda de repente veo hilo y no me vas a concentrar no lo hayas visto arriba el cambio que le da la vejiga con ese frío pero ese aceite pero es diferente a la gente la marcha tal vez y brilla decirle en la cara no 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 es que no la si fuera pega la figura dura pero no las hace duras sino que lisa si las va a tocar están lisas aquel día había uno dale pues echarte en la cara hace que viene vení es un químico es un químico es el que usan para darle brillo a los a los tableros de los carros vez bueno ya viste el chivo a pero ya brilla y jajaja jajaja 9 botén en la no pero es que a este no es pero no pero va a entrar a comprar de este producto final mismo resultado y el cuerpo lo tiene que tomar la fiebre sería revivirla como como muerta porque la joana también llegó allá donde mí me dijo que querés me dice ya ando cursiva que todos los que andan así medio me traje uno de allá de méxico por el revolutivo que yo me hice taco de verdad pues también dice que anoche hay dos diez veces pero que 10 o sea que es chiquito no pero es que ya de tanto que limpia uno que ni apetó todo ella pero si la arde yo no sé ni qué diablo porque así de repente me puse a ver la batalla de ustedes y después cuando la guerra te tiene que estar al cuadrado hasta ahí estaba bien hasta ahí todo magnífico había comido las cositas aquí lo comió entonces como a las 12 y 10 desperté y de repente ya no ya no te estimas esto a los 8 reyes 12 ya que si no corre no llega no llega porque solo llegué como un boxeo como un boxeo como que era pato chichas chichones así que no es cierto hasta arriba tomado una foto yo a mi bolada miren es que sí la va hasta ahí estoy tranquilo me voy a acostar en la maca porque sentí todavía un malestar bien raro en el estómago me acosté en la maca no me quisiera acostar en la cama me cago en la maca diciendo en la cama me va a costar lavar más la cama y bueno me estuve en la maca de repente empecé a sentir aquel malestar otra vez y me voy abajo y arriba me voy en su sobra también solo que cada ratito más que vos en el viento llegan segura que no saben cómo se pasaba el cob y la vez y no le quedó claro cómo se contagió el virus pero venía en el viento del sahara venía el baño del cine del cine de verdad yo no podía parar de cargar no podía y era regularmente así no podía parar y me dio bastante pena yo no podía vengase todo al caden y ahí paró ya limpiarse lo que va a limpiar ahora chiquito a curar y hasta ahorita no he ido toda la mañana no lo que le digo no pero es que eso no es cierto cuando sale no arde a mí no de dañado como el colon viene directamente entonces entonces cuando tener el colon así malo y porque yo yo siempre he comido chile y nunca pero ahorita sí me ardía jajaja